Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte aquí desde Guadalajara, y es que estamos en el contexto del primer Congreso de la Occión de Parques Industriales de Jalisco, un gran evento sobre todo porque en este primer Congreso se habla de uno de los estados, te diría, si estoy aquí voy a decir el estado, y sí lo creo y lo hemos platicado en varias ocasiones, es un estado formidable porque no sólo tiene la parte de la manufactura de exportación, en donde es una verdadera potencia, tiene municipios muy potentes, Zapopan, El Salto, etcétera, pero también, como tú lo has atestiguado, yo no puedo venir y tanto te lo eché en cara, pues el Consejo Regulador del Tequila en términos de una plataforma de producción que ha logrado colocar estándares internacionales, construir marca con la denominación de origen, que hoy se proyecta al resto del mundo, y te diría adicionalmente por qué Jalisco es un estado muy poderoso, pues porque además tiene muchas universidades, una masa crítica de estudiantes e ingenieros, por eso no es menor lo que te contaba hace unos días en términos de Micron, una de las empresas clave en el tema de los semiconductores, que ha decidido abrir aquí un campus pequeño, una unidad que no tan pequeño, cuando hablas de ingeniería, de 100 ingenieros que estaría operando a finales de este año, por poner ejemplos muy recientes, nada más de las últimas semanas a propósito de ello, y bueno, pues acá andamos mi querido Paco. Pero quiero decirte que el día de hoy una de las notas importantes tiene que ver con la inflación. Mira, ayer Jerome Powell, el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, decía lo siguiente. Ahí escuchamos a Powell, dice que es posible que la política económica no esté afectando a la economía con tanta fuerza como lo habría hecho, de no ser por estos dos factores. A pesar de ello, considera que el panorama general sigue siendo que la política está influyendo, la política monetaria se refiere, en el gasto sensible a los intereses, y sin duda ello está impactando ya el mercado laboral. ¿Y por qué es relevante lo que acabamos de escuchar? Porque a lo mejor ya empieza a haber señales de que pudiera tener algún argumento para relajar. Hoy se da a conocer la inflación en los Estados Unidos, correspondiente al mes de abril, bajó, salió en línea con lo esperado, se ubica a tasa anual en 3.4%, viene del 3.5% en marzo. No es un mal dato, pero particularmente la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad, esa también disminuyó de 3.8%, que estaba en marzo, a 3.6% a tasa anual. Eso ya hemos observado una cierta habilidad del dólar, lo que ha significado una presión del peso. Y bueno, pues ahí tenemos los, digamos, beneficios e impactos. Por un lado, ¿cuáles son los beneficios? En términos de inflación, a México le ayuda, porque tenemos déficit en la balanza comercial y déficit en la balanza de pagos. Quiere decir que nos conviene, digamos, pues en lo que se refiere, por ejemplo, a la importación de maíz amarillo, que estamos comprando como si no hubiera un mañana. Ahorita te cuento el dato. Pero por otro lado, pues desde justamente la parte del sector exportador, pues ahí se hace menos competitivo México, aunque siempre lo hemos mencionado, Paco, creo que debemos centrarnos en las áreas de competitividad mexicanas que tienen que ver con logística, con que no se nos apague el país porque no invertimos en infraestructura eléctrica, etcétera. Y creo que ese es donde tenemos que poner el ojo, más allá de la política monetaria y la fortaleza coyuntural del peso, que siempre refleja, pues también o tiene componentes de nerviosismo, pero particularmente en donde México, pues es, te iba a decir víctima de su propio éxito, pero yo no nos veo como víctima en ese aspecto, simplemente decir que es producto de lo que hemos hecho muy bien en materia macroeconómica. Y bueno, lo que te contaba del maíz, Paco, sabes que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que vendió 405 mil toneladas de maíz a nuestro país, detalló que del total 135 mil toneladas corresponden a la temporada 2023-24 y 230 mil son de la 24-25 de las cosechas. Nuestro país es uno de los principales compradores de maíz para Estados Unidos, por eso es importante a Iowa que en el componente político electoral hacia el que nos vamos dirigiendo, no en México, sino en Estados Unidos, en noviembre, pues se vuelve relevante esta discusión. Recordar que hay un panel de resolución de controversias en el marco del T-MEC vinculado justo al decreto que hizo México en materia de maíz transgénico, en donde simplemente se prohibió la importación de maíz blanco transgénico, no importamos, entonces no tiene mayor relevancia, pero claro, a Estados Unidos le interesa mucho el precedente que esto genera y sobre todo, bueno, pues que tiene un sector de maíz, de granos y exportador muy potente y ahí estamos totalmente vinculados, eso todavía no da resultado. Y ayer que te contaba que Catherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, hablaba de, stay tuned, manténgase atentos con respecto a lo que vaya a definir Estados Unidos relativo a México vinculado a los aranceles chinos. Bueno, pues sí, hay que estar atentos a ver si no se cruzan ahí alguno de los dos temas, pero bueno, ese es uno de los aspectos que se está discutiendo hoy por hoy. Otros asuntos, Paco, ayer te contaba de la inteligencia artificial, hay información importante, resulta que salió el director científico de OpenAI, ¿te acuerdas? Él es interesante, se llama Ilia Susteyev, Susteyev, no sé por qué le digo Susteyev, me parece ruso, pero no, es Susteyev, es el director científico y fue el que en noviembre del año pasado, pues empezó a articular el que despidiera a Elon Musk, perdón, a Sam Alman, el consejo de administración lo corrió, luego lo reinstauró, porque evidentemente era un absurdo, pero quedó dañada la relación. Va a ser muy interesante a dónde acaba aterrizando Susteyev, porque es un talento de primer orden en materia de inteligencia artificial y hoy si hay algo cotizado en el mundo, además de los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa, son los que los crearon y este, Susteyev es uno de los arquitectos fundamentales en ello, así que habrá que seguir de manera muy cercana a dónde se mueve y sobre todo cómo aterriza y ligando, digamos, con donde estoy Paco, pues México ahí requiere integrarse de manera más potente. Cuando uno revisa los datos, por ejemplo, de graduados en materia de inteligencia artificial, México no está apareciendo, pero ¿sabes dónde? Si no aparecemos en patentes vinculados a esta tecnología, es fundamental que ahí nos integremos.